Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño Por aquí la extensión, vete a los da cariño Música He elevado las puertas abiertas Esperándome la agua floresta Despieres a tu lado, amostante los recuerdos de allí La lluvia no se visita mi cama Y está rando de las ansias que llaman Y oscura siendo mi olor, la carencia está en el caos Ahorriendo como pasó Desde el camino reenlazamos todos Mientras tanto no se encuentran entre tú y yo El viento de los sueños con tu voz ya está parada Y el ritmo de acabada con edad Y el dolor de mar de la gritar Llorando desde el pelo Usted descarrabando toda aquella invencidad Reclamando desde allí Y más la humedad Y mando la esperanza que el inamor me ha de amar Con el que vivas en la huelga Recorriendo sus ojos a la labia Que liberaban amor abritándome de una hermosa Mis palabras me tranquilizaban Mis cariños me quitan con calma Y poco a poco ruido No apagaban la duda de un tiempo adiós Estoy cantando tan bien Vuelvo a ver Que nunca vivo me quedando bien En mi barco yo no hay sitio para atrás En el mundo de los hombres En el mundo de los hombres Con el mundo de los hombres Y en mi barco yo no me quedo No me quedo con el mar No me quedo con el mar y vamos a hacer algo para que el alma me hagan más y vamos a hacer algo en el mundo que uno no se asalzará y en mi con la llama va a llorar y en mi con la muerte va a llegar y vamos a hacer algo en el mundo que uno no se asalzará a un individual que uno no se asalzará y vamos a hacer algo en el mundo que uno no se asalzará y vamos a hacer algo en el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.